hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de la quinta película de la saga de star trek star trek 5 la última frontera que es una película del año 1989 y para mí en la película más floja de toda la saga no recuerdo ahora mismo si en la tercera y de la tercera dije que era aburridilla y medio mala pero no recuerdo si era la peor pero realmente la peor en la quinta la verdad que un guión bastante pobre muy triste la dirige william shatner que es el actor que hace de capitán kirk la verdad que se ha lucido en esta película dura 110 minutos tiene una nota media de 5,2 iba a decir en la escala de richter en film affinity estoy viendo que yo le puse un 7 de buena pues ahora mismo se lo voy a bajar y no sé si ponerle un 6 de mira le voy a poner un 6 porque de star trek pero realmente no merece mucho la verdad el principio de la película es bastante flojo vamos a generar toda la película es floja empieza por ejemplo con el capitán kirk haciendo escalada se cae luego y la verdad que canta bastante la caída se nota mucho que está superpuesto está bastante mal hecho aquí en esta película si dicen lo de fecha estelar y clingon en vez de datos estelares y king lo que era lo que decían en una película anterior como ya comenté esta va a ser la review más corta de todas las que he hecho de star trek porque la verdad que la película tiene poco que contar si hay alguna película prescindible es esta creo que dije eso de la tercera pero realmente es de esta y en esta película se ve lo importante que es un buen guión porque en esta realmente tienen los mismos actores y el mismo trasfondo que en el resto de películas de la saga pero como la historia es floja al final tienes una película floja o sea hace falta que todos los ingredientes sean buenos y pero yo creo que lo más importante es el guión me parece curioso el malo de esta película malo entre comillas es un vulcano que no se guía por la lógica al revés él es totalmente al contrario él se guía por los sentimientos se llama xivoc me hace gracia se llame xivoc porque en otra película salía una vulcana que se llamaba xavi sea xivoc y xavi se ve que esa combinación es muy popular entre los vulcanos en esta película dicen chehov cuando en la cuarta decían chekov luego el planeta al que se dirigen se llama sacari básicamente la historia de esta película es que hay cada cada raza tiene una leyenda de que existe algo parecido al paraíso y este vulcano xivoc cree que existe en el centro de la galaxia el planeta sacari que es el paraíso el edén y quiere ir y para ello pues al final consigue la ayuda de otras culturas otras razas de una romulana de un clínico y total que al final llegan al planeta se encuentran con alguien que hay allí un ser que se supone que es dios pero parece muy interesado en la nave enterprise en si pueden llevarlo fuera de allí y claro kirk le pregunta y para qué quiere dios una nave y el dios este se mosquea le mete un rayo y luego es poco lo repite para qué quiere dios una nave total que al final resulta que no es dios como era de esperar escapan y bueno xivoc se sacrifica para luchar contra este dios y permitir que el resto de los expedicionarios escapen con vida he comentado que esta película es mala pues estoy viendo que en el año 89 recibió tres premios razzi peor película peor director y peor actor william shatter tuvo seis nominaciones razzi creo que bastante merecidas y con esto doy por terminado la review de esta película que no tiene mayor historia si no queréis verla no la veáis no os perdéis mucho nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta pronto amigos